¿Cómo están amigos y amigas? Espero que muy bien, y en el día de hoy tenemos que hablar de la temporada 5, capítulo 4. Poso, pero la temporada 4 acaba de empezar, ¿por qué vas a hablar de la temporada 5? Bueno, pues porque en las últimas horas se ha revelado información muy, pero que muy importante sobre la temporada 5. Digamos que va a ser una temporada un poco extraña o única, depende de cómo lo quieran ver, y es la primera vez en toda la historia de este juego, la primera vez en la historia de Fortnite, que vamos a tener una temporada de este estilo, una temporada como ninguna otra. En este video les traigo toda la información, vamos a hablar de cómo podría ser esta temporada, qué será esta temporada. Amigos, vean este video hasta el final, créanmen que no se lo van a querer perder. Un saludo muy especial a estas 5 personitas de aquí, que fueron los últimos 5 en suscribirse a este canal. Si tú también quieres aparecer y que te salude mi próximo video, pues tan solo suscríbete ahora mismo con la campanita de notificaciones. Si quieren que nos agregue para jugar partidas conmigo, les aviso que con la nueva temporada voy a estar agregando a todas aquellas personas que se compren el nuevo pase de batalla usando mi código creador, el cual es PozoXD. Así que si te compras el pase con este código, tan solo es un video de la compra del pase con mi código y me lo mandas a mi Twitter, que lo tienes en la descripción de este video. Una vez recibe y vea tu video, te estará agregando para jugar contigo en la temporada 4. Ok, lo primero de todo es que tenemos que hablar un poquito acerca de la tienda de objetos de Fortnite. Tenemos información nueva, información importante acerca de una nueva skin de la tienda de objetos. Y se trata de esta skin de aquí, que si no estoy mal se llama Cercees. Bueno, un nombre un poquito raro, la verdad. Esta skin llegó con la última actualización que tuvimos en Fortnite, lo cual sería la actualización, bueno, que trajo esta temporada 4. ¿Por qué les estoy contando esto? Bueno, pues porque se ha confirmado que esta skin que están viendo ahora mismo con la mochila, que sería exactamente esta aquí, talismán de evano y el pico que es la cuchilla. Kaoba, creo que se llama. Bueno, pues todos estos cosméticos junto con esta skin, que por cierto tiene este segundo estilo bastante épico, se han confirmado que estarán llegando a la tienda el día 10 de septiembre para los que son de Latinoamérica. Y bueno, si eres de España o de Europa, pues para ti sería el 11 de septiembre. Les digo esto, bueno, por si es que les interesa esta skin, pues que sepan que ya sabemos la fecha oficial de cuándo llega. Arran llegando en exactamente 3 días. Otra de las cosas que quiero comentarles es que el día de hoy ha llegado la semana número 2 de Fortnite. O bueno, de esta temporada 4. Ya tenemos por aquí disponibles las nuevas misiones de la semana 2, que serían esas 3 de aquí. Aunque cada una de ellas tiene 2 etapas, es decir, que hay 6 misiones en total. Más la misión adicional que te la dan a lo último, que te sube un nivel completo de Fortnite. Así que ya saben, completen esto para que suban algunos niveles. Porque ya casi estarán disponibles los super estilos de esta temporada 4. Y ya saben que se necesitan muchos niveles para conseguir todos estos super estilos. Ahora bien, dicho esto, tenemos que hablar de la temporada 5. Lo sé, sé que literalmente vamos dos semanas de la temporada 4. Y créanme que no haría un video de la próxima temporada si no fuera algo importante. Si fuera una tontería o algo insignificante, ni siquiera estaría grabando esto. Pero créanme que si estoy subiendo esto es porque merece la pena la información. Ya que es la primera vez que estaríamos viendo una temporada de este estilo. En todos los 5 años, ya casi, bueno, prácticamente 6 años que llevamos del Battle Royale. Empecemos desde el inicio. Lo primero que se había dicho es que esta temporada 5 era una posibilidad para este capítulo 4. No sabíamos realmente si iba a haber temporada 5. O si en vez de una temporada sería una gran, digamos, actualización de LEGO. Ya como saben, se ha estado hablando ya por bastantes meses de que va a estar llegando una colaboración de Fortnite con LEGO. Una colaboración que va a ser posiblemente la colaboración más grande de la historia de las colaboraciones. La colaboración de Fortnite por LEGO es tan grande que literalmente dura un mes completo. Creo que muy pocas colaboraciones, por decir que ninguna colaboración ha durado un mes en Fortnite. Bueno, aparte de la temporada de Marvel. La verdad es que la temporada de Marvel, pues sí la pongo, digamos, en el podio de las mejores colaboraciones. O por lo menos las colaboraciones más largas, más grandes que hemos tenido. Ya que fue literalmente una temporada dedicada a personajes de Marvel, míticos de Marvel. Incluso había ubicaciones de Marvel en el mapa. Fue una completa locura. Esta colaboración de Fortnite con LEGO va a estar durando un mes. Tendremos 4 semanas de desafíos donde posiblemente habrán muchos cambios. Tendremos modos de juegos específicos o de tiempo limitado de LEGO. ¿Habrán creaciones en el modo creativo de LEGO? ¿Cosméticos? ¿Recompensas? A lo mejor un minipase. Bueno, va a ser una colaboración muy completa. ¿Por qué les digo esto? Bueno, pues porque en principio se decía que esta temporada, o mejor dicho, en este capítulo 4, no va a haber temporada 5. Eso es lo que se estaba comentando. Se decía que en vez de una temporada 5, la colaboración de Fortnite con LEGO es tan grande que cuenta como una temporada entre comillas. Por lo cual, lo que más se comentaba en la comunidad, la teoría principal, es que no tendríamos temporada número 5 de Fortnite. Bueno, pues en las últimas horas se ha confirmado que efectivamente sí va a haber temporada 5. Muchos pensamos que ni siquiera tendríamos temporada 5 y que esta temporada 4 sería la última de este capítulo, pero estábamos completamente equivocados. Sí va a haber temporada número 5 de Fortnite, pero ¿cómo te queda si te digo que esta temporada dura un solo mes? Incluso un poco menos, 30 días, 29 días, depende de cómo lo veamos. Esta información ya es prácticamente oficial. Ahora hablaremos de eso y de dónde ha llegado esta información, pero créanme que es de uno de los filtradores más grandes de todo Fortnite. ¿Qué nos garantiza? Que efectivamente sí va a haber temporada número 5 de Fortnite y que esta temporada va a estar durando un mes. Y algunos de ustedes se preguntarán, oye, una temporada de un mes, bastante extraño, nunca hemos tenido nada de este estilo en Fortnite, pero ¿por qué un mes? ¿Por qué tiene que durar un mes esta temporada? Como ven, esta temporada actual de Fortnite, esta temporada 4, el capítulo 4, está programado para terminar el día 3 de noviembre. Digamos que el 3 de noviembre termina esta temporada y el mismo 3 de noviembre empieza la nueva temporada, que en este caso sería la temporada 5. ¿Se preguntarán por qué la temporada 5 tiene que solo durar un mes? Pues como les decía, suponiendo que esta temporada acabe el 3 de noviembre y la nueva empiece el 3 de noviembre también, o un día después, el 4 de noviembre. La razón por la cual la temporada 5 va a estar durando tan solo un mes, es porque los de Fortnite quieren que el nuevo capítulo, el capítulo 5, temporada 1, empiece en el mes de diciembre. No solo sabemos que los de Fortnite quieren que pase esto, sino que también gracias a algunas filtraciones que tenemos dentro de los archivos del juego, pues creo que es bastante claro saber esto. Ya que lo que se sabe por ahora, según las filtraciones del Fortnite, de los archivos y lo que se ha podido ver, es que el evento final de este capítulo, el evento que terminará con el capítulo 4 y nos pasará el capítulo 5, más o menos tendría que ser anunciado o presentado el 21 de noviembre a las 9 de la mañana hora del este. Este evento será anunciado el 21 de noviembre, pero tendrá lugar unos 10 días después, más o menos, lo cual sería el 2 de diciembre. Por lo cual, si la temporada 5 de este capítulo 4 va a empezar más o menos el 3 de noviembre, que es cuando se acaba esta temporada 4, y el evento final del capítulo 5 será el 2 de diciembre, bueno, pues es más o menos un mes, 30 días, bueno, no he calculado exactamente cuánto es. El caso es que no tienes que ser un genio en matemáticas para saber que más o menos del 3 de noviembre al 2 de diciembre, pues prácticamente tan solo es un mes, digamos, de separación, un mes de distancia. Oso, ¿cómo sabemos que esto es real? ¿Cómo sabemos que en efecto sí habrá una temporada número 5? Bueno, pues según Sheena, uno de los mayores filtradores de toda la comunidad de Fortnite, ha confirmado que el capítulo 4 sí contará con una temporada 5 en el mes de noviembre. Noviembre 3, noviembre 4, más o menos, empezará la temporada 5. Y ojo, muy importante, porque también nos confirma que no será una temporada de colaboración con LEGO como estábamos pensando. ¿Qué significa esto? Esto significa que posiblemente los de Fortnite han retrasado la colaboración de LEGO, pero esto es algo que todavía no sabemos al 100%. Puede que sea una temporada normal de Fortnite, que ya hablaremos de eso, porque al ser un mes habrá un pase de batalla, tendremos nuevo pase, un mini pase de temporada. En unos segundos hablaremos de eso. Lo que sí se sabe al 100% es que la temporada 5 de este capítulo 4 no estará centrada en LEGO. Puede que la colaboración de LEGO llegue, sí, bueno, para que tengamos contenido adicional en esta temporada. Pero en sí, lo que es la temática principal de la temporada no tendrá nada que ver con LEGO, lo cual es súper entendible. ¿Por qué carajos la temporada 5 sería de LEGO si en esa misma temporada 5 tendríamos el evento final de este capítulo? No tendría mucho sentido que la temporada fuera de LEGO. Y luego en el evento final de este capítulo, ¿qué nos encontramos? Personajes de LEGO en la historia de Fortnite. No tiene mucho sentido, digamos, con el lore del juego. Por lo cual, tengan en cuenta que la colaboración grande de Fortnite con LEGO puede que haya sido retrasada, como puede que no. Puede que la veamos con la temporada 5, pero tan solo como contenido adicional. Ahora bien, cuando se ha confirmado que tendremos temporada 5 y que la temporada durará prácticamente un mes, han habido muchísimas preguntas en la comunidad de Fortnite. Lo primero, ¿tendremos nuevo pase de batalla? Yo sinceramente sí creo que va a haber un nuevo pase de batalla. Si no, sería algo completamente histórico, porque en todas, absolutamente todas las temporadas de Fortnite, bueno, menos la temporada 1, que es cuando recién salió el Battle Royale. Pero después de la temporada 1, hasta ahora, en absolutamente todas las temporadas, siempre hemos tenido un pase de batalla. Por lo cual, ¿habrá pase de batalla? En mi opinión, y siendo completamente honesto, yo sí creo que va a haber un pase de batalla. La pregunta es, ¿será un pase de batalla como los que estamos acostumbrados? Pues no lo creo, la verdad, porque como sabrán los pases de batalla, tienes que llegar al nivel 100 para conseguir todas las recompensas, todas las skins del pase. Y luego tienes que subir otros 100 niveles para conseguir todas las recompensas adicionales, recompensas de misiones, super estilos. Y claro, subir 200 niveles en tan solo un mes. Bueno, si juegas bastante a Fortnite y completas muchas misiones, pues es posible subir 200 niveles en un solo mes. Pero seamos honestos, es algo muy complicado que mucha gente no lo va a estar consiguiendo. A todas las penas, si hay gente que llega al nivel 200 en una temporada que dura, bueno, 70, 80 días, las temporadas normales. Imagínate ahora pedirle a jugadores que no jueguen tanto a Fortnite, ya sea porque estudian, porque trabajan o porque los padres no los dejan jugar tanto tiempo. Pues imagínate pedirle a estos jugadores que suban 200 niveles en un mes. Es super complicado y Fortnite obviamente es consciente de este tipo de cosas. Lo que yo personalmente creo que va a estar pasando es que Fortnite va a estar recortando un poquito las cosas. Por ejemplo, en vez de tener un pase de batalla de 14 páginas, que son los pases de batalla que hemos tenido, bueno, en prácticamente todas las temporadas. Y el pase de batalla que tenemos actualmente en Fortnite son 14 páginas. A no ser de que la experiencia sea muy fácil de conseguir y que, digamos, normalmente en vez de subir un nivel, pues subes, no sé, 3 niveles. O sea, que sea mucho más fácil subir de nivel. Pues no creo que tengamos un pase con 14 páginas en un solo mes de temporada. Yo creo que lo que Fortnite estará haciendo es que tendremos una especie de mini pase donde a lo mejor no tenemos 14 páginas, sino tan solo unas 7 páginas, más o menos. A lo mejor ni siquiera tendremos super estilos, que es algo que hemos tenido prácticamente todas las temporadas. O sí tendremos super estilos, pero a lo mejor tan solo tienes que subir un total de 100 niveles en toda la temporada. 50 niveles para conseguir todo lo del pase y otros 50 niveles para conseguir todo lo que son las recompensas adicionales, incluido los super estilos. Sinceramente es muy difícil predecir lo que Fortnite tiene planeado o cómo van a estar manejando esta temporada 5 y esta temporada de tan solo un mes. Ya que, como sabrán, pues es algo que hasta ahora nunca hemos tenido. Nunca hemos tenido una temporada que dura un mes. Es más, ni un mes y medio ni dos meses. Es algo muy raro. Creo que las temporadas más cortas habrán sido 70 días como mucho. Así que ahora tener una temporada de un mes, pues creo que gran parte de la comunidad de Fortnite tiene bastantes dudas de cómo va a ser, de cómo se va a estar manejando. Algo que sí tenemos que tener en cuenta es que con esta temporada 5, que será la actualización 27.0. Esta actualización 27.0 será la actualización que traiga la temporada 5. Después de esto tan solo tendremos dos actualizaciones en esta temporada 5. Normalmente con las temporadas tenemos cuatro, cinco actualizaciones, cuatro como mínimo. Y ahora en esta temporada 5 tan solo se sabe que van a haber dos actualizaciones. Por esto también sabemos que va a ser una temporada muy cortita, una temporada muy breve. Y es la actualización 27.10. Esta será la primera actualización grande después del lanzamiento de la nueva temporada 5. Y luego tendremos la 27.11 que será otra actualización, pero un poco más pequeña en mi opinión. Bueno, es lo que se cree. Es posible que en cualquiera de estas dos actualizaciones, la 27.10 o la 27.11, veamos a lo mejor la llegada de la colaboración con LEGO para tener contenido extra durante esta temporada 5. Aunque yo personalmente creo que esta colaboración de Fortnite con LEGO, Fortnite a lo mejor la habrá retrasado para el capítulo 5, temporada 1 o capítulo 5, temporada 2. Pero amigos, si han llegado a esta parte del video, me encantaría que pausen el video ahora mismo. Y me digan por los comentarios qué opinan o qué teoría tienen acerca de esta temporada 5 que tan solo durará un mes. ¿Creen que tendremos un pase de batalla completo como los que tenemos siempre en Fortnite? Un pase de batalla más pequeño, a lo mejor solo de 50 niveles. Un mini pase de batalla como los que hemos tenido, digamos, de eventos como los de Dragon Ball, Jutsu Kaisen. Obviamente en este caso no serían skins de, digamos, de algún anime o colaboración, sino más bien un mini pase de batalla, pero con skins originales de Fortnite. Sea lo que sea, lo que sí les puedo decir es que la temporada 5 posiblemente no estará enfocada en ninguna colaboración, sino más bien el lore de Fortnite. Ya que en esa misma temporada tendremos el evento que terminará con este capítulo. Y obviamente la temporada tiene que estar directamente relacionada con la historia para que el evento final del capítulo 4 tenga sentido. Muy interesante lo que Fortnite está haciendo. Hasta ahora nunca se había visto una temporada de este estilo. Me imagino que cuando vayan llegando a las próximas actualizaciones de esta temporada 4, se irán sabiendo más información, más detalles de cómo podría ser esta temporada 5, de cómo lo va a manejar Fortnite. Y créanme que cuando lo sepa, aquí en el canal les estará subiendo todo lo que tienen que saber. Leo sus opiniones en los comentarios, porque esto es bastante extraño. Primera vez que pasará esto en Fortnite. Dale me gusta, suscríbanse si este video les ha gustado o les ha servido de información. No olviden usar el código POSOXD en la tienda del Fortnite. Y sin más que decirles, nos vemos aquí en el canal en un próximo video. Adiós, adiós. Adiós, adiós. Adiós.